bueno ya está doble que oye bueno 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 eso está muy bien el canal en el día de hoy estamos jugando una partidita más aquí en miras y bueno nos toca hoy el retito de uno de los retos que más le ha gustado todo el rato de la caja misteriosa así que vamos a coger una caja random vamos a ver si tengo para abrir esto vamos a usar con llave mejor porque vamos a usar space tengo space vamos a estar rando vamos a ver que nos toca sin darle el skip me dijeron vamos a ver que nos toca y con eso que nos toque con eso vamos a ver si tenemos el arma g36 c ok vamos a buscar la g36 36 se está y no está puede ser acá g36 se ponemos la skin tenemos aquí el space cartoon que los acabo de sacar confirmamos ya tengo sin kill con ella así que por lo menos algo es algo no por favor bueno vamos allá vamos a empezar esta partidita reto con esta arma vamos a hacer lo que podamos con ella porque la cosa la cosa no pinta muy bien y eso yo creo que eso que acaba de pasar yo creo que lo dice todo vamos a ver si podemos hacer por lo menos dios aquí por cierto chicos de este vídeo lo estarán viendo sábados esta noche vamos a tener el directo me disculpo que no haya hecho el directo durante la semana he tenido un cuantos problemitas con respecto al internet me cago en nada en serio me mata otro tipo por otro lado en serio que el tipo lo dejé acá en serio ay dios mío esta vez me tocó el equipo el equipo retraso parece me mato claro que sí me cago en perfecto claro que sí a ver dónde están los enemigos no los veo por ningún lado así que vamos a subir y vamos a probar un poquito el mapa estoy preocupado estoy preocupado porque los enemigos que veo están un poco lejos se pueden granadas ufff eso fue una tremenda granada vamos a subir por el por la escalera está me pueden decir que la escalera está mal hecha no puede subir cómodamente tienes que subir brincando pero está muy mal lo cual está muy mal porque no debería ser así debería subir la escalera sin problema ay dios mío hoy es uno de esos días verdad y también es que el arma que me tocó ahí está por lo menos gracias al dios y ahora le puedo poner un le puedo poner un le puedo poner un un bueno ya está doble kill oye bueno 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 eso está muy bien eso me gusta me gusta ya mejoramos un poquito ufff ya era hora ya era hora de hacernos un par de kills esto estaba estaba bastante nervioso ya con el asunto ese estaba bastante nerviosito con el asunto ese vamos a coger este hay 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 un enemigo por aquí voy a tirar una granada por allá qué mal granada por ciento pero bueno vamos allá para enemigos va a ser enemigo por aquí no no compañero compensador y ángel grip tan pronto muera nos lo vamos a poner rapidito vamos a subir a limpiar el edificio a ver si está aclarando ya porque ya está limón de la oscuridad que hice bueno compa si eres bueno que haces aquí arriba no vamos para aquí bajamos un poquito de vida a ver allí mataron dos voy a bajarme aquí 40 de vida bueno no está nada mal epa bueno muerto es muy muy estable es muy muy estable el arma así no será la mejor arma del planeta pero te puedo garantizar que es estable así que ahora ahora cuando muera le voy a poner el ángel grip no le voy a poner el ángel grip y todo eso qué susto me dio compa qué sustito me acabas de dar compa a ver dónde está a ver dónde está enemigos lo veo spot de enemigos me cago en y no lo mata nadie en serio asistencia hombre por lo menos a ver a ver a ver a ver a ver ya mejoramos algo ahora vamos a ponerle en óptica vamos a ponerle esta pues sí pues me gusta el seapoint vamos a poner el compensador y vamos a poner el vertical grip y yo creo que ya con esto y el láser o el green láser me gusta el rojo así que mejor 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 esto esto ya está más tranquilo pues pues vamos para allá vamos para allá no espero hacerme 100 kills si me hago 30 yo creo que está bien para un arma que no uso para nada muerto muy buena esa desbloqueé ese 79 no sé qué es eso no sé si es un adaptar uff tenía un tipo al lado ni lo vi el del ecate el loco del ecate ese no está loquísimo con esa porquería de arma digo porquería cuando te explotan cuando tú la tienes es buena pero yo no la tengo así que por ahora sí es una porquería cuando la desbloquee ya no será porquería venir por aquí ahí estamos hay que jugar un poquito con él ahí estamos sí señor confirmamos tres muertes sí señor bien jugado eso ahí sí señor mejorando estamos mejorando chicos algo es algo algo es algo y desbloqueamos una mirilla también y desbloqueamos muchísimas cositas viene bien 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 tenemos que hacer por lo menos 30 kills 30 kills y yo soy más feliz que una lombriz venga 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 que lo podemos hacer chiquitines ahí estamos uno menos enemigos en el segundo piso por aquí se la colé epa que buen tiraco no aquí el compa murió aquí arriba parece que hay otro más cuidadito vamos a ver si podemos subir por acá por dónde se subía esto no me acuerdo bueno pues rodeamos y recargamos importante el problema de subir por esta rampa me acuerdo que se buggeaba la rampa cuando decía te buggeabas te morías te morías del megabug bien 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 cuatro minutos vamos adelante creo estamos ganando si no me equivoco buena 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 el compa doble triple espacio limpio siempre espero un poquito a que se controle un poco el sitio ufff muy buena escopetazo en la mera boca en la mera boquita pero bueno no pasa nada me gustaría saber a quién le dispara el compa porque ahí no hay nadie pero bueno pasa nada no pasa nada no pasa nada vamos allá está uno muerto cancelame el puntillo por favor radiamos un poquito por aquí aparentemente tenemos un compa aquí abajo puede ser compa yo creo que eso la diste para tu casita murió si se murió perfecto ay se nos buggeo el compa está haciendo la lombriz asesina no puede ser no puede ser a ver a ver a ver no puede ser el mapita estaba más buggeado que nada a ver si verán con eso y la regla de alguna manera porque que pesadilla los mapas buggeados ok la granada lo mato significa que se movió o murió antes de que explotara la granada lo cual es muy bien marcamos enemigo marcamos 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 ahí veo enemigos ahí veo enemigos ya sé dónde están me aguanto con la pared para intentar aguantar el golpe no puede ser no puede ser podía haberlo matado podía haberlo matado pero se me fuera a mirar un poquito para el lado cuando estaba disparando al otro en serio está buggeadísimo el compa uff que mala puntería tuve ahí vamos para allá estamos yo creo que ya fue suficiente compa así que cuidado muerto asistencia opa venga quién coño me está llamando por whatsapp a ver uff ni de blast corre que me la pego yo mismo como era normal esto es semi-automatico o en auto? esto es automática perfecto vamos a subir a ver sube 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 se carga el arma a ver a ver a ver a ver a ver a ver todos muertos enemigos arriba no interesante lo acabo de pillar por allá compas abajo enemigos arriba dónde están? están abajo mirolo ahí muerto muerto capture los puntos eso es muerto muerto oh qué susto 28-9 no está mal nos podemos llegar a los 30 kills yo creo vamos a intentarlo vamos a intentarlo tenemos que hacerlo 30 kills no es una gran marca ahí está 30 kills wallbang doble doble la monta había uno más podía haber matado uno más 31 kills no está nada mal para ser un arma que nunca utilizo y que tengo que aprender a usar ahora durante la partida yo creo que yo creo que fue muy buena esta partida entonces segundo nos vamos a llevar la victoria también así que no se le puede pedir más más peras al olmo así que yo considero que hemos hecho un buen trabajo y te vas para eso es 32 no 31 días no está nada mal así que yo creo que lo hicimos muy muy pero que muy bien así que nada espero que les haya gustado el vídeo de hoy ya saben que si les gustó le pueden dar like comentar suscribirse y hasta el próximo vídeo chicos adiós